de esta cobertura especial, déjame Toño, saludo a la distancia a nuestra respetada colega, amiga de esta familia sin censura, Nancy Flores, de la revista Contralínea, quien se enlaza con nosotros en esta transmisión especial, en esta cobertura especial que realizamos desde el Zócalo. Sí, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, pues ni tan a la distancia, porque ya sé que estás aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Muy buena tarde. Así es, mi querida Nancy. Oye, dame tu opinión acerca de estos tres años de gobierno con una oposición en nado sincronizado, tratando de montar esta narrativa de que no hay nada que celebrar. Y bueno, pues yo sí veo mucha gente celebrando y llegando al Zócalo. Me imagino que la oposición, bueno, infiero, entendió el que entendió, que la oposición no representa a esta gente que forma parte del pueblo sabio al que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vicente, se me fue un momento el internet, pero si no te entendí mal, es mi opinión sobre estos tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que el presidente llega pues con un buen capital político a este, digamos, a esta mitad de su sexenio y sobre todo a pesar de una pandemia, que eso es muy importante de resaltar. La pandemia de COVID-19 generó muchísimo descontento en otros lugares del planeta, en México no. En México se mantiene la popularidad en algún sentido del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso los medios que no son afines o que están totalmente en contra de esta administración federal, pues reconocen que alrededor de un 70% de la población pues se mantiene firme en el apoyo al presidente Andrés Manuel. Entonces me parece que llega pues muy fuerte a esta mitad de sexenio y sobre todo además convocando a una fiesta porque es lo que se está viviendo desde las primeras horas en el Zócalo de la ciudad. Yo he estado muy atenta a todo lo que está pasando y más tarde voy a ir un rato, espero ahí encontrarte, Vicente, pues a ver cómo está la efervescencia, pero por lo visto va a ser una celebración importante en torno a estos tres años. Así es mi querida Nancy, y creo que son muy malas noticias para aquellos que no, pues que no comparten este proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, las encuestas y sobre todo lo que estamos viendo con la llegada de tantas personas todavía muy temprano al Zócalo capitalino. Yo decía que dependería también del número de personas, del músculo que se muestra en respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy para también tomarlo en cuenta en esta lucha de narrativas de si vamos bien, si vamos más o menos, o vamos de forma catastrófica como lo apuntan desde la oposición. Así es, Vicente. Y narrativas además que se, digamos que embonan en una estrategia que se ha denominado el golpe blando o el golpe suave. Hay que recordar que en Contralínea nosotros hemos dado cuenta de cómo estas estrategias tienen precisamente este fin, esta finalidad de debilitar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que van desde campañas de desprestigio hasta sabotajes en términos económicos. Entonces no hay que dejar de lado esta reflexión que hacen académicos sobre todo en torno a estas estrategias. Entonces sí, es una mala señal para quienes están en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que va a ocurrir hoy, pero ellos ya lo sabían, Vicente. Por eso desde el Instituto Nacional Electoral se ha estado frenando el procedimiento de revocación de mandato que se pensaba que podría hacerse en marzo del siguiente año porque precisamente saben que van a perder, o sea que el respaldo está con el presidente y que si se hace esta consulta de revocación de mandato, la gente va a decir que sí quiere que el presidente continúe los otros tres años. Entonces ellos ya saben, o sea no es que lo desconozcan, lo que sucede es que hacen todo un andamiaje narrativas, como tú bien explicas, acompañadas por supuesto de los medios de comunicación porque estos forman parte de la élite que históricamente se benefició de estos gobiernos neoliberales de toda la corrupción porque hay que decirlo con todas sus letras, lo que ocurrió en el pasado fueron actos de corrupción terribles, un saqueo indiscriminado de las finanzas públicas que nutrieron justamente a ciertos sectores privilegiados, entre ellos los medios de comunicación y en todas estas narrativas por supuesto que intentan dar un panorama de desastre, desastre económico, desastre de la atención de la pandemia, desastre en materia social, en materia laboral y eso no es cierto, o sea la gente lo ve en su propio bolsillo con la ayuda que les llega con los programas sociales, en las familias al menos una persona recibe algún tipo de apoyo social, lo que antes no se tenía, o se tenía cuenta gotas o solamente algunas familias, pero ahora son las mayorías las que están teniendo este acceso, en materia laboral pues tenemos reformas muy importantes como la que lucha contra el outsourcing y contra las factureras, entonces las personas que estaban bajo este tipo de esquemas que son totalmente lesivos para los derechos de los trabajadores pues ya están viendo también parte de este cambio, garantizándose sus derechos como a la vivienda, a la seguridad pública, a los servicios de salud, etc. Entonces estamos viendo también en el manejo de la pandemia que nos decían que hasta 2035 o hasta no sé, 2100 o no sé qué pronóstico hacían, todos estaríamos vacunados cuando en realidad ya a estas alturas la mayoría de la población está vacunada y ahora se está empezando con los adolescentes, ¿no? Entonces sí, en efecto hoy se va a mostrar precisamente ese respaldo hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Querida Nancy, para cerrar, permíteme referirme a un tuit que leí tuyo en tu cuenta de Twitter. Fuiste durísima luego de esta, entre comillas, investigación dada a conocer por un grupo de medios y de periodistas muy criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador señalando sobre toda la revista Proceso y a Carmen Aristegui y decías que el periodismo no es inferencias y yo lo comparto y desde aquí hemos sido claros, hemos señalado que nuestra opinión y con el poco o mucho bagaje que tenemos en veintitantos años de experiencia en esta labor se cae, creo yo, la investigación y más cuando los autores, los que firman la investigación sobre el programa Sembrando Vida, la compañía creada por uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, estos chocolates, Rocío, pues se cae, no tiene desde mi perspectiva peso y estos personajes, estos autores de la investigación admiten que está basado esto que publican en inferencias, no sé si quieras entrarle con tu opinión mi querida Nancy, a esto que pues que trae muy interesado también al pueblo, a la gente de a pie a la gente que se informa en espacios independientes como Contralínea y sin censura. Sí, Vicente, mira, nosotros hemos platicado en muchísimas ocasiones cuál es el objetivo de la actividad periodística y ante todo hemos dicho que es una responsabilidad social y se basa en estos principios, ¿no? La búsqueda, la verdad, la independencia y precisamente la responsabilidad que tienes con la sociedad. Entonces, en ese sentido, sí, teóricamente incluso se sabe, ¿no?, que los reportajes no pueden hacerse a partir de inferencias, o sea, eso es una lección que recibes desde los primeros semestres en la universidad cuando estás estudiando periodismo. Entonces, decir que un reportaje o varios reportajes o trabajos de investigación están basados en inferencias, pues es una contradicción en términos teóricos de lo que es el periodismo. Cuando hablas de que un reportaje está basado en inferencias, pues en realidad en el argot periodístico se conocen como voladas, Vicente, o sea, y tú debes de saberlo, y esto de las voladas, pues dices, te volaste esta nota, o sea, es decir, estás inventando, estás inflando la información o acomodándola de cierta manera para que parezca lo que en realidad no es, o sea, las pruebas que tú no tienes. Entonces, en ese sentido, bueno, recordarle a la audiencia que el periodismo ante todo se debe a la sociedad, no a grupos de interés, no a personajes que en cierto momento estén en el poder o tengan un poder de los llamados fácticos, ¿no? O sea, por ejemplo, el gran capital, pues no necesariamente está en un poder institucional, pero sí ejerce el poder. Entonces, cuando no sirves a la sociedad, sino sirves a estos intereses, pues no estás haciendo periodismo, estás haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Un poco la opinión tal vez sí podrías generar ciertas inferencias, ¿no? Pero siempre tienes la responsabilidad de lo que estás escribiendo o de lo que estás publicando o de lo que estás hablando ante los micrófonos. Entonces, sí es muy delicado que sin pruebas se haga pasar un trabajo por un gran reportaje periodístico, ¿no? En realidad, sí necesitas tener pruebas, tener evidencias de lo que estás sustentando. Entonces, básicamente esa era mi crítica, ¿no? Y además decir que, pues, siempre los editores tienen justamente esa posición, ¿no? De esas herramientas para precisamente saber que algo no tiene sustento. Nancy, te saluda con mucho gusto Toño Ruiz. Y permíteme abundar en este tema que es muy, muy importante. Tú, no solamente como periodista, como corresponsal de Contralínea, sino como catedrática, como maestra de periodismo, pues, podemos, en todo caso, ya desvirtuar el trabajo de estos dos periodistas que infieren la nota, como bien lo mencionas, como ellos mismos aceptan en el programa de Julio Hernández López, Julio Astillero. ¿Podemos pensar que se acabó ya su carrera? ¿O es una vez más una situación en la que dos jóvenes, pues, fueron vistos, envueltos en una problemática de los medios corporativos, se les enjaretó todo esto y tal vez en algún futuro pueda ser resucitada su credibilidad? Toño, yo creo que lo que ha ocurrido en México, precisamente con los medios de comunicación, es que por más desprestigiados que estén, ¿no?, tanto medios como comunicadores, como periodistas, pues, al final del día se mantienen, ¿no?, o sea, pueden hacer un montaje y seguir en los grandes medios, ¿no? O sea, me parece que todos cometemos errores, ¿no? De hecho, nosotros mismos podemos cometer errores, la cosa es que lo aceptes, o sea, que digas, me falló el método de investigación, tuve una falla en esto, una fuente me dio información que no era real, pero no tratar de justificar esos errores y además seguirlos reproduciendo. En ese sentido, bueno, yo creo que la responsabilidad de un periodista cuando se equivoca, pues, es hacer una fe de ratas y, pues, sí, asumir que se equivocó y que, pues, va a ser algo para mejorar en el futuro, ¿no?, porque si no, no va a ser periodismo, o sea, va a ser otra cosa, pero no un periodista, ¿no?, no va a tener esta responsabilidad social y este servicio hacia la sociedad. Hay que recordar, Toño, que el periodismo es una herramienta para ejercer un derecho humano que no es patrimonial de los periodistas, es el derecho humano a la información, eso es muy importante, siempre tenerlo en el radar para que nunca acabes perdiéndote hacia tal o cual interés que son ajenos a lo periodístico. Así es, mi querida Nancy, pues, tú sabes que te admitamos, que te respetamos y que seguimos el trabajo, ¿por qué no cerramos invitando también a la gente para que los apoye en contralínea en lo que publican en redes y en lo que están publicando en el canal de YouTube? Claro que sí, Vicente, muchas gracias a ti y a Toño por esta entrevista, ya saben que ahora estamos en nuestro canal de YouTube como Contralínea, en nuestro noticiario que se transmite a partir de las 9 de la mañana, de lunes a viernes, y también, bueno, estamos en nuestra página www.contralínea.com.mx, también en Twitter como arroba Contralínea y a mí me encuentran como arroba Nancy, yo bajo Contra. Pues muchísimas gracias, Vicente, por este espacio, siempre es un gusto platicar contigo, con Toño, y también muchas gracias a tu equipo. Gracias, mi querida Nancy, Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura. Déjenme saludar, a ver, acércate un poquito, mujer. Ven para...